Buenos días, princesos y princesas. Yo estoy flipando ahora mismo. Bienvenidos a Café con Andrés. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China. Déjemosles que sean niños. En el 24 coge el rabo al gato. No oigo nada. I say hey, what's going Café con el padre de Lou? Yo soy Andrés Sánchez. Este tío es un campeón. Y este es mi primer videoblog. Bueno, como podréis ver, por mi edad tengo muchas anécdotas pasadas en esta vida. Fuí un joven andaluz que vine a Barcelona para ser cantante. Tengo la camisa negra y el alma negra. Pero fui un poco aventurero, dado a ir mucho con las niñas y dejaba de ir de ensayo. Fui el cantante de un grupo que los de mi edad lo recordarán posiblemente, Los Camperos. Hey, buenas a todos. Aquí el Bolívarres. Tenía mucho éxito. Está feo que lo diga. Tenía siempre muy buena voz. Dentro de no triunfar, pues posiblemente porque me iba con las niñas. ¡Hala las mujeres! De tanto noviejo, pues conocí a la que es mi mujer, madre de mis seis hijos. Yo me casé muy joven y me puse a trabajar como cualquier otro. Entonces he tenido muchísimas aventuras. He sido muy justiciero y sigo siendo a mis años un anticaco. ¡Siga así! ¡Hale tú! No aguanto a los cacos. No aguanto a las pandillas que porque van varios se meten con la gente. Estamos más gente, ladrones y traidores. Me rebelo en contra de cualquier persona que abuse de... Con todo aquel que sea un antisocial, problema. ¡Arrayito, no! Dentro de este anticaco hay una persona también muy humilde. Soy antimaltratador de animales. Nosotros mismos no nos lo creemos aquí. Y soy pues un hombre que de prudente paso a la violencia porque no la soporto como he dicho antes. Es buena persona. Allí que me meto de cabeza a manpor. ¡No cojones! Soy super humano. Soy una persona que no aguanto que nadie abuse ni físicamente ni económicamente. El mundo está muy mal hecho, muy mal repartido. Si me lo dieran a mí, a mis manos lo arreglaba. ¿Cómo? Pues con la barra de acero, con besos y cariño. No me hagas más rey, hombre. Como he tenido tantísimos, tantísimos problemas con la vida y con la gente mala. ¿Por qué tiene que ser la gente así? Pues me pongo del lado de la gente buena. Pa, pa, paro. Por favor, vete a la nevera y cómete algo. Una anécdota que os voy a contar, posiblemente no sea la más graciosa. Un día iba a un autobús, sentado. El autobús iba lleno, a tope. Y iba una mujer al lado mío en la barra del asiento, cogía de pie. Y entonces vi que la mujer se metía sobre mí, sobre el asiento y me fijó. Y iba un tío, un tío grandullón ahí, pues, de aquellos cabronazos que hay, que le iba metiendo manos. Pero así, descaradamente. Pegándole ahí con la mano por abajo. Y yo como estaba sentado más abajo, pues me estaba quedando con toda la cena. Pero me hirvía la sangre. Se revela con él, yo observándolo. Le dice cuatro cosas. Y el individuo, ¿qué hace? Pues, para no sentirse humillado. Le mete con ella, es usted una guarra, es usted que me está tocando. Me levanté del asiento como si me hubiera andado con un muelle. Entonces lo desafié a la calle. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Lo desafié a la calle y fuimos desde la plaza del ayuntamiento, a la carretera, hasta la montaña, a desafiar, a pelearnos, donde no hubiera nadie. Allí tuve una pelea con él. Nos rompimos los relojes de las muñecas, luego buscándolos, los dejé de rodillas, me tuvo que pedir perdón. Lo siento mucho. Me he equivocado y no he volvido a ocurrir. Nos hicimos amigos porque el tío no tuvo otro remedio, buscando los relojes allá, cachado. Como de auténticos guerrilleros. O sea, de estas me han pasado tantas. ¿Qué tiene? Una chulería encima que es que no puedo con ella. ¡Ajá, a la penda! ¡Ajá, a la penda! ¡Ajá, a la penda! Hice la mil y el melilla. No hablo árabe ni jota. Son bromas que yo hago como a veces hago las de hablar en congolés. ¡Ojú! ¡Qué cosa va rara, hija! El humor andaluza. Como esa anécdota, pues lo que decía antes. Tengo ya años y he tenido muchas. Aunque ahora ya tengo mis añitos, he sido lo más fuerte que ha habido tanto en el ejército. Y bueno, si queréis, yo os canto un poquito ahora también. Para que veáis que no me estoy marcando un pegote. La cosa promete, oye. Sé que mentí cuando hablaba de nuestra próxima boda. Porque su vida se acababa y en la inquietud de su arcoba. Eran sus manos, pálidos lirios, que abrazaban suavemente la mía. Mientras cielo, en mi delirio, yo pedía para mí su agonía. Me gusta mucho, me gusta mucho. 24 coge el rabo al gato. Café noventa y... Vale, me parece bien.